Desde el Hospital Clínico de San Cecilia le proponemos estos ejercicios de movilidad que le van a ayudar a mejorar el movimiento de las diferentes articulaciones de su miembro superior. Es importante que lo realice despacio, intentando mover su brazo a efecto todo lo que pueda y ayudándose con su otro brazo lo mínimo posible. Además, su trunco debe permanecer en buena posición para evitar compensación. Inclinación anterior del brazo. Siéntese derecho en su silla. Junte la escápula e inclínese hacia delante sobre su rodilla, intentando tocar la punta de sus pies de forma simétrica. Aguante esta posición unos 10 segundos y vuelva a la posición inicial. No debes sentir tensión en sus brazos, pero sí en su escápula. Ejercicio número 2. Encoger los hombros. Siéntese en una silla con los brazos a ambos lados, delante del espejo. Asegúrese de que la espalda toque respaldo de la silla. Levante los hombros hacia la oreja. Hay que intentar que los dos hombros sigan a la misma vez. Aguante unos 5 segundos y regrese a la posición inicial. Ejercicio número 3. Estiramiento de mano muñeca. La mano más fuerte coja la mano más débil en la zona de la mesa. Y realiza ejercicio de flexión de muñeca. Intentando que la mano débil vaya realizando parte del movimiento. Conforme vaya mejorando el movimiento de la mano, puede ir extendiéndola a otra vez. Vuelva a realizar ejercicio de flexión de extensión. Ayudándose con la otra mano. Y cuando este movimiento lo haya conseguido y pueda, coloque los codos a los integrados y siga realizando dicho movimiento de flexión de extensión. Ejercicio número 4. Flexiones. Coloque las manos sobre la mesa con las palmas hacia abajo o en el borde de la mesa. Incline el pecho hacia la mesa y cuente 5 segundos. Trata de poner tanto peso como pueda en los brazos. Sobre todo en el brazo adjunto. Ejercicio número 5. Flexiones con un brazo. Coloque la mano afectada sobre la mesa y use la otra mano para ayudar a mantenerla en su lugar. Incline el pecho hacia la mesa y cuente 5 segundos. Es importante mantener la postura y no compensar el movimiento con el hombro. Es decir, mantenerse recto, no inclinar el cuerpo hacia uno u otro lado. Ejercicio número 6. Ejercicio de hombro. Brazo al frente. Suba lo que pueda el brazo hacia delante desde el hombro, intentando que el hombro esté separado de los brazos. Cuando ya no pueda subir más, use la otra mano para asistir el movimiento y siga subiendo hasta que pueda. Es importante no sentir de alto. Ejercicio número 7. Elevación del brazo lateral. Tocamos con nuestra mano el cachete. Elevamos el brazo lateralmente con el codo hacia delante y nos tocamos la cabeza. Ejercicio número 8. Ejercicio de codo. Coloque el brazo encima de la mesa con la palma hacia arriba. Lleve la mano hacia su nariz y vuelve a bajar lentamente el brazo. También puede llevar su mano hacia el hombro del mismo lado. Ejercicio número 9. Ejercicio de muñeco. Colocamos nuestro brazo encima de la mesa con la palma de la mano hacia abajo. Con la otra mano nos sujetamos el brazo contrario. Levantamos la mano hacia arriba y la bajamos lentamente. Otra forma de realizar el ejercicio sería colocar una toalla enrollada en el brazo para elevarlo. Nuestra otra mano sujeta el brazo contrario y podemos colocar un peso para que nos cueste un poco de más trabajo. Levantamos la muñeca hacia arriba y volvemos lentamente a la posición inicial. Levantamos la muñeca hacia arriba y volvemos lentamente a las listas nanas. Levantamos la muñeca hacia arriba y volvemos lentamente al mismo tiempo. Church, barro de la Gracias.